San Cristóbal Son tus playas tan hermosas y tan frescas Que el turista te viene a visitar En la toma se pasa un día feliz En Palenque y en Naja yo también El Sierra de la Caoba y el Pomier Son sitios turísticos de ti San Cristóbal, tierra de lindas mujeres Suelo fértil y de un rico capital Son tus playas tan hermosas y tan frescas Que el turista te viene a visitar En la toma se pasa un día feliz En Palenque y en Naja yo también El Cerro de la Caoba y el Pomier Son sitios turísticos de aquí Música Si vas a Cristóbal Te puedes quedar Sus lindas mujeres Te cautivarán Te bañan en Palenque Allí gozarás Y si van a Naja yo Te divertirás La toma tan fresca Un sitio ideal Es algo divino Sitio celestial Es algo divino Sitio celestial En Júlio En Júlio En Júlio En Júlio En Júlio Júlio En Júlio En Júlio En Júlio En Júlio Si vas a San Cristóbal, te puedes quedar Cuevas del Pomier, debes visitar Si te vayas en Palenque, allí gozarás Y si van a Jallo, te divertirás La toma tan fresca, sitio ideal Es algo divino, sitio celestial Es algo divino, sitio celestial